Sí, la verdad que hoy, 25 de mayo, no solo es muy especial por la fecha en sí, sino, como bien lo decías, por atender a estas necesidades tan, pero tan especiales. Estamos hablando ni más ni menos que una escuela especial más. Venimos del día viernes de inaugurar en Chañar, estuvimos también en Cenillosa, estuvimos en Andacoyo hace unos meses atrás, y hoy acá en Loncopó inaugurando una escuela más. Realmente es muy importante porque la inversión que se hace en materia educativa es realmente significativa. Según los datos que nosotros tenemos de planeamiento educativo, estamos en el orden de los 2.811 alumnos, con un total de 1.300 docentes, lo cual hace de que el tratamiento sea realmente muy personalizado. Y esto habla muy bien del gobierno, habla muy bien del trato que reciben las personas, fundamentalmente en esto vinculado, donde lo dije recién, en educación se utiliza el corazón, pero en este caso el corazón y el alma. Así que estamos más que felices por la tarea encomendada, y hoy tarea cumplida.